Llegó la hora Necesitas decirme nada No siento tu vibrar Pues como lo explico A mi corazón abierto Que yo amándote estar Sé que te vas ¿Qué puedo hacer? Más que olvidarte Y comprender No hay vuelta en atrás Nada esta vez Que no jugaría Por tenerte como ayer Nada puedo hacer Sé que ya no sientes Y que en sueños solamente No te podría expresar Que la fantasía Que se espuma lentamente Y quiere soledad Sé que te vas ¿Qué puedo hacer? Más que olvidarte Más que olvidarte Y comprender No hay vuelta atrás No es la vez Que no varía Por tenerte como ayer Nada puedo hacer Nada puedo hacer Nada puedo hacer Nada puedo hacer Déjame tenerte cerca Que la vida se va Que la vida se va Déjame tocarte Y sentir tu imagen Junto a mí Junto a mí Déjame mentirme Déjame mentirme Regálame sentido ¡Tu sueño en fe! Nada Yo sé Nada No hay Pueden hacer Nada Pueda hacer N Smart